Hola, ¿cómo están? Nosotros somos sus amigos de la frontaña, ser delito de amor, la armonía de tu camino. Queremos hacerles la invitación para este próximo 31 de marzo en Almecatla, Puebla, celebrando a la Virgen de los Dolores, contando con la participación de sus amigos de Mariachi Pedregal, banda selectiva, rondalla, ser delito de amor, a partir de las 6 de la tarde en el atrio de la iglesia. Rondalla, ser delito de amor. ¡Los esperamos! Y si me dices que tu amor me esperará, tendrá la luz que mi sendero alude.